Terceros Juegos Deportivos Escolares de Centroamérica y el Caribe, GDK Panamá 2011. 13 países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo México, Colombia y Venezuela, competirán en 17 disciplinas desde el 12 al 21 de noviembre. Una fiesta llena de colorido y competencia, representada por la Reserva Deportiva de los Países Competidores. Te invitamos a la gran inauguración el 12 de noviembre en la Arena Roberto Durán, totalmente gratis. Apoya a los jóvenes atletas de nuestro país. Gobierno Nacional, Juntos Haciendo Mejor Panamá.